Cambiamos de tema porque queremos contarles que la Universidad Tecnológica realizó su séptima carrera en beneficio de Cruz Roja Salvadoreña, en la que participaron más de 1.500 estudiantes. El presidente de Cruz Roja se mostró agradecido por el apoyo de la Universidad. Víctor Hernández nos está presentando esta nota. Un previo calentamiento antes de iniciar la carrera, que fue dividida en 2 y 5 kilómetros. No solo se trataba de hacer ejercicio, sino también apoyar a una buena causa. Año a año nosotros siempre la realizamos como Universidad Tecnológica y siempre es a beneficio de lo que es la Cruz Roja Salvadoreña. Es muy importante esta clase de actividades porque es donde participan activamente lo que es la comunidad universitaria UTEC. Representantes de Cruz Roja se mostraron muy agradecidos por el apoyo. Necesidades que nosotros tenemos, sobre todo que estamos a las puertas de un evento turístico, grande como es la Semana Santa. Fueron más de 1.500 estudiantes los que corrieron en esta séptima carrera. Nosotros esperamos darle la mayor cantidad de dinero que en algún momento se pueda recaudar y siempre la Cruz Roja está muy agradecida por la donación que nosotros le damos. Ya van varios años que se realiza y es un gran ejemplo para otras empresas, otras universidades que se han dado cuenta de que los servicios han aumentado considerablemente. Todos llegaron a la meta, unos más cansados que otros, pero con la satisfacción de haber colaborado por una buena iniciativa. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.